A ellos les encanta todo lo que es esas actividades, de poder ellos expresarse. A ellos les gusta un montón poder comunicar o poder demostrar todo lo que ellos sienten. Ellos, bueno, sí, hay algunos que no los pudimos ni terminar porque se reprendían y seguían. Bueno, hay una abuela que pidió una torta, que se la trasieron. Ella es de poco hablar, de poco demostrativa, y bueno, como que estas cosas también van más para eso, para que ellos también puedan sacar todo lo que tienen, porque no estamos pasando por un momento. La verdad que les cuesta un montón. Uno, bueno, acá viene, trabaja, te vas a tu casa, estás con los tuyos, pero ellos no. Ellos hace más de un año que no ven a sus familias, a través de un vidrio nomás. A mí el que más me llamó la atención fue de Coca, una abuela que siempre está en su habitación. Me llamó la atención ella cómo está en todo este tema, que decía que lo que ella quería era que los jóvenes tomen conciencia de lo que estamos pasando y que ellos se cuiden para poder cuidarnos nosotros. O sea, para ellos poder tener visita, para poder llegar, que usen barbijo, que usen alcohol, que bueno, no lo pusimos todo porque era largo, pero ese fue uno de los mensajes que más a mí, digo, cómo ellos entienden, ¿no? Todo lo que estamos pasando, sí, o tomando. ¿Cuál es el tema de una abuela que dijo que nunca nos olvidemos de los abuelos? El amor por el amor de los abuelos. También fue uno de los mensajes más lindos. Hacemos actividades y, bueno, se emocionan mucho. Ahora con este segundo año, cuando les dijimos que había que cortar un poco las visitas, ahí se emocionaron mucho, ahí hubo como un, sí, otra vez, volvemos. Porque el verano lo pasan afuera, se pueden ver, pero ahora el invierno es muy difícil para las visitas. Gracias.